En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 7 de diciembre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, llegaron las riadas, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa. Y cayó, y fue tremenda su ruina. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 21, 24 al 27. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La vida de una persona se puede edificar sobre diferentes cimientos, sobre roca, sobre barro, sobre humo, sobre aire. Y el cristiano solo tiene un fundamento firme en el que apoyarse con seguridad. El Señor. Y nuestra vida solo puede ser edificada sobre Cristo mismo. Nuestra única esperanza, nuestro único fundamento. Y esto quiere decir, en primer lugar, que procuramos identificar nuestra voluntad con la Suya. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La voluntad de Dios es la brújula que nos indica el camino que nos lleva a Él. Y es al mismo tiempo el sendero de nuestra propia felicidad. El cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios es a la vez la cima de toda santidad. El Señor no la muestra a través de los mandamientos, de las indicaciones de la iglesia y de las obligaciones que conlleva nuestra vocación y nuestro estado. Señor, Tú eres la roca eterna y Tus palabras son verdad y vida. Ayúdame a construir mi vida en Tus palabras. Sólo así descubriré el cimiento que no vacila, una roca en la que estaré firme, un refugio seguro en las vicisitudes de mi existencia, una lámpara para mis pasos y luz en mi camino. Perdona mi necedad por cuantas veces he buscado mi plenitud en otra parte, mi cimiento lejos de Ti. Perdóname por cuantas veces he construido sobre arenas movedizas mis proyectos sin confrontarlos con los Tuyos. Acepta, Señor, en este momento mi alma arrepentida y mi corazón humillado. Ya que deseo ser y no aparentar, quiero llegar a ser contando con Tu ayuda un miembro vivo de Tu pueblo y anhelo caminar contigo en humildad y en justicia. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti y sobre Tu familia. Amén. Que tengas un feliz día.